Gracias chicas, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, efectivamente nos hemos trasladado nosotros al hipercentro de la ciudad de Quito. Nos ubicamos en la avenida de Los Chiris para comentarles que los propietarios de algunos edificios y sobre todo los comerciantes de acá, de este sector, que tienen sus locales comerciales están muy preocupados por lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. Solo en esta semana, solo en esta semana han asaltado, han robado dos locales comerciales en este sector en horas de la madrugada. Lo más preocupante es que los propietarios han identificado a los ladrones que llegan en horas de la mañana a tomar fotografías, a hacer videos, reportan a la Policía Nacional sobre lo sucedido, pero no se hace absolutamente nada. ¿Qué termina esto? Pues termina que la gran mayoría de locales que son inspeccionados por los delincuentes son asaltados y eso es lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días, como les mencionamos. Vamos a conversar con Paola Burbano, que es una de las representantes de acá, de este sector. Paola, para que nos comentes qué te dicen los propietarios, estos reportes de las inspecciones que hacen los delincuentes, pues se hace la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Han hecho algo? Lo que termina es que muchos de ellos son asaltados. Sí, buenos días. Exactamente. De los que he reportado, realmente hay, creo que una respuesta efectiva, un 15%, un 20% máximo de todos los reportes que hacen los locales comerciales. Quiero felicitar a ellos porque realmente están dando un reporte efectivo con características, ya se dan cuenta de las personas que vienen a inspeccionar y a tomar fotos de los locales comerciales. Puede ser cafeterías, restaurantes o locales, como en este caso, de ropa. Dos locales en una semana han sido asaltados. Quiero que nos ayude precisamente para que ustedes puedan verificar el chat, cómo reportan los vecinos que los delincuentes están merodeando las zonas. Sin embargo, la policía no hace absolutamente nada. Pero no son estos dos locales, sino esto ya viene ocurriendo desde hace algún tiempo atrás. Así es. Nosotros como comunidad hemos tratado de aglomerar a los chats de locales comerciales en donde hacen las señales de aviso. Obviamente entendemos que no se puede abastecer todo, pero más o menos en un 15 o 20% es la efectividad. Pero realmente nosotros lo que necesitamos es que las nuevas autoridades que vengan al sector, que ya tengan conocimiento de lo que pasa aquí. Porque si el I% hay que tener en cuenta todo eso, es que nosotros necesitamos mucho más que la Policía Nacional. Necesitamos Policía de Inteligencia. Necesitamos gente que realmente venga a trabajar y ayudarnos contra la delincuencia. Porque no puede ser posible que nosotros como comunidad, como personas que vivimos aquí tantos años, tengamos miedo hasta de salir. Perfecto. Y esto, Paula, como hemos venido conversando desde hace algún tiempo atrás, debe ser un trabajo integrado de la policía, la comunidad, la agencia de tránsito y otras instituciones. Por ejemplo, nos manifestaban que las cámaras, la mayoría de cámaras de este sector del EQ911 ya no funciona. Sí, muchas de ellas ya no funcionan en el Parque La Carolina, que es el principal corredor de los ladrones, o incluso en la avenida principal. Hay que dar una revisión seria de esto y también articular con MT por qué están aquí los carros sin placas y por qué están las motos sin placas observando al sector. Realmente, entonces, tiene que haber una unión, una coacción entre instituciones, también con Policía de Inteligencia. Porque ya solo con Policía de Barrio, más la Policía de Inteligencia tiene que plegarse continuamente y no esperar que el ciudadano ponga la denuncia con el nombre, si le veo a alguien que está observando, sino con la alerta y yo creo que ya deben de trabajar sobre incidencias. Perfecto. Hacia algunas semanas atrás conversamos con el comandante de este distrito y nos manifestaba que están ejecutando un plan con los propietarios de los locales comerciales. Sin embargo, vemos que ese plan ya nos está efectuando, al menos en este sector, ya nos acaba de mencionar Paola Urbano, una de las representantes, que solo en una semana dos locales comerciales han sido asaltados en horas de la madrugada. Sin embargo, esto ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros vamos a hacer un seguimiento y sobre todo consultarle al comandante del distrito metropolitano de Quito qué está ocurriendo, qué está pasando, por qué están robando los locales comerciales de este sector. Debe haber un plan efectivo integrado, Policía Nacional, EQ911 e instituciones municipales para poder y lograr reducir los índices de inseguridad en el distrito metropolitano de Quito. Con esta información, regreso a Estudios. Ustedes con más amigos. Muy buenos días. Buenos días.